Vamos a cerrar la previsión del concepto de funciones para dar el siguiente paso. Vamos a cerrar la previsión del concepto de funciones. Vamos a cerrar la previsión del concepto de funciones, 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 funciones y funciones. Vamos a cerrar la previsión del concepto de funciones. Vamos a cerrar la previsión del concepto de funciones. Vamos a cerrar la previsión del concepto de funciones. Y en él hay una serie de ranuras paralelas y equidistantes. Hay una cierta cantidad, luego hay un intervalo mayor de espacio y luego hay otra cantidad de marcas. Lo que hace suponer que entonces ahí había alguien poniendo marcas regularmente, quizás asociadas a algo en diferentes cantidades. ¿Qué? ¿Quién sabe? Como no dice Juanito, dice este hueso, significa tal cosa, pues no se puede saber exactamente qué significa. Más para acá en el tiempo, hace cinco mil años aproximadamente, en Asilia, es donde finalmente hay evidencia clara de que la gente ya contaba cosas, porque es donde se encuentran los primeros textos interpretables acompañados de monstruos. Es el lugar donde se encuentran los primeros textos interpretables. Es el lugar donde se encuentran el registro más antiguo del uso de escritura. Escritura para representar ideas, palabras, frases, sonidos humanos, de hecho, con significado. Y en esta escritura además hay indicaciones de también números, incluso números y escritura asignado a fenómenos naturales, a observaciones. Hay una, esas se hacían no en papel porque no se había descubierto o inventado el papel, eso fue tiempo después en China. No, en Asilia la gente escribía en tablillas de barro, de barro, de decido, tablillas de arcilla, tablillas con arcillas. Y con un palito se le marcaban los significados, los símbolos de los sonidos, es decir, las letras, los conjuntos de ellas para hacer palabras y también números. Además también hay una tablilla en particular de arcilla que tiene como unas perforaciones, como puntos, también con cierta secuencia. Esos puntos representan una estrella. Y la secuencia representa posiciones diferentes de la estrella en la bóveda celeste. Esa estrella tiene un nombre. En el texto hay un nombre que representa ese punto que aparentemente es una estrella. Y ese punto recibe el nombre de Ishtar. La estrella más brillante del cielo, nocturno. Acá entra era una estrella más brillante del cielo diurno. Ahora lo sabemos. Los asirios no lo sabían. No sabían que era una estrella. De hecho, no tiene mucho tiempo que descubrimos que es una estrella. Un poco más de 100 años. Antes de eso la gente no sabía que las estrellas son soles y los soles son estrellas. Bueno, esa estrella, que por cierto no es una estrella, ahora sabemos que no es una estrella, quien descubrió que no es una estrella fue Galileo hace 400 años, cuando lo vio con un telescopio y vio que tenía forma. No un punto de luz, sino algo como un disco de luz. ¿Ya sospechan a cuál estrella es el cielo que no es estrella? La estrella más brillante del cielo nocturno, que no es una estrella. Venus. Ishtar es Venus. Entonces, la descripción más antigua de Venus la hicieron los asirios y a través de representación de números se describe su movimiento en el cielo. Es decir, estaban midiendo también la posición de esa estrella en el cielo nocturno a lo largo de varios días. Ahí ya se puede encontrar quizá una de las primeras relaciones entre dos cantidades. ¿Cuáles serían los días? Quizá fue lo primero que contábamos los humanos, los días, no sabemos. Quizá esas marcas en ese hueso eran los días. Las veces que sale esa cosa brillante y el cielo que de repente pasa por arriba de nosotros, de repente está, no no está, de repente, después está del otro extremo de nuestro espacio. Después se pone todo oscuro y después vuelve a salir su porro del mismo lugar, casi. Y quizá las primeras cantidades que se midieron fueron rodillas, cantidades. Como rodillas. ¿Cuál sería la otra cantidad que se podría contar o medir cuando uno ve que un punto de luz en el cielo va cambiando de posición respecto a conforme pasan los días? Pues precisamente la longitud, la distancia, respecto a un punto, quizá la orilla, quizá el horizonte. En un día específico, al anochecer, vemos la estrella por arriba del horizonte, un poco arriba. Al día siguiente la vemos un poco más separada del horizonte. Al día siguiente, quizá un poco más así, podríamos ir midiendo con qué mediríamos la posición de la estrella respecto al horizonte. ¿Qué usarían para medir? Puede ser un palo como este. De hecho, necesitaríamos no uno, sino quizá dos palos. ¿Y qué cantidades estaríamos midiendo? Ángulos. Entonces, de las primeras cantidades que sabemos que usaban los humanos para medir cosas, fueron los ángulos, pero para medir distancias o longitudes. De hecho, podríamos decir que una de las primeras cantidades, y es indispensable, es fundamental para conocer el mundo, es la cantidad de longitud. Otra que se medía o se mide a través de los días, ¿cuál es? ¿Qué medimos con los días? ¿O los años? ¿O los meses? ¿Tiempo? Tiempo sería una cantidad que se puede medir en diferentes magnitudes. Cuando son muy, muy, muy grandes, sería tal vez años. Cuando serían menos grandes, serían meses. Cuando fueran más pequeños, esos intervalos entre eventos, eso es el tiempo. Bueno, es una buena definición de tiempo. Intervalo entre eventos. Entre que ocurre una cosa y se repite, por ejemplo, la salida del sol por el horizonte, a la siguiente salida del sol por el horizonte, sería una unidad de tiempo. A esa le llamaríamos día. ¿Otra unidad de tiempo cuál podría ser? Otra cantidad con la que podríamos medir. No el tiempo. Lo puedo medir en días, pero son muy largos. Y les digo, ¿los vemos en frente? Las horas son más cortas. Las horas, ¿cómo las medimos? ¿Cómo las mediríamos? ¿Qué usaríamos para medir horas? El sol. ¿Y qué usaríamos? ¿Qué usaríamos? Ángulos. Ángulos para medir la posición del sol en la bóveda del cielo. La bóveda, que es algo imaginario. Ahora sabemos que no existe ninguna bóveda. Ya había, imagínense, ya había todo tapado. O sea, era como una película donde salía Jim Carrey. La vida es un reality show. Entonces, los días, curiosamente los mediamos por longitudes. Pero en ángulos, más en las horas, los fragmentos, los pedazos de día, los mediamos en ángulos. Y quizá por eso medimos el tiempo en horas. ¿Y cuál es? Si cortamos la hora en fragmentos, ¿cuáles son las subunidades de hora? Minutos. Minutos. ¿Qué otra cosa medimos con minutos? Los ángulos. Los ángulos los medimos en grados, en minutos, segundos. Y el tiempo lo medimos en horas, minutos, segundos. Por cierto, los fragmentos más pequeños le llamamos segundos de arco, el arco que forma el ángulo. Bien, bueno. Entonces, tendríamos ahorita dos cantidades que podemos llamar fundamentales. La longitud, que es la distancia entre dos puntos en el espacio. Y el tiempo, que sería la distancia entre dos eventos donde ocurra. Entonces, tenemos dos cantidades fundamentales. Tiempo y longitud. Con eso podemos conocer mucho de dónde vivimos. Hubo otra que por ahí mencionaron. La masa. La masa. La masa, en física, se define como la cantidad de materia. Y estas tres son las cantidades fundamentales a partir de las cuales podemos conocer toda la universidad. Ojo, estamos en matemáticas, no en física. No, que dice física, esto es la cantidad. Así se define la masa. Curiosamente, la física es el conocimiento de la naturaleza a partir de la medición de las cosas. Y estas cosas son las fundamentales. Comenzamos por el de eso. Es decir, la física es la descripción matemática del mundo. Así de simple. Y así de complejo. Lo complejo es medir. Lo complejo es conseguir las cantidades. Poder conseguir los números de estas cantidades. Y ese ha sido el problema más grande que ha tenido la humanidad. Para saber exactamente dónde y cómo vivimos. Y quizá por esa dificultad es que hemos hecho muchas cosas no tan buenas para el mundo. En cuanto hemos medido, nos hemos dado cuenta de ching, la jodimos. Mientras no medimos, vamos por la vida. Sin darnos cuenta. Lo que hacemos. Cuando relacionamos dos de estas cantidades, ¿qué estamos haciendo? Obteniendo, obteniendo o construyendo una función entre estas dos cantidades. Por ejemplo, habíamos hecho una actividad en la sesión anterior donde había puesto el palito y habíamos visto cómo se veía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Con el tremón. Se está cayendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El fenómeno natural es caída. Se cayó. ¿Pero qué es la caída? En términos de cantidades. En términos de medir, de tratar de conocer qué es la caída. ¿Qué es caer? Ya sea así o así. ¿Qué es caer? Es una función. Alguien diría, es una disfunción. No, disfuncional que es la que cae. Depende de cómo caiga. Ah, ¿te cae? Me cae que sí. Es una relación entre cantidades. ¿Cuáles cantidades? ¿Cuáles de esas tres? ¿Eh? Necesitamos dos cantidades relacionadas para conocer. Las mínimas son dos cantidades que se relacionan y a través de esas relaciones de esas dos cantidades nos van a permitir conocer un algo en el universo que se llama caída. ¿Cuáles son esas dos cantidades que tendríamos que relacionar para poder describir la caída? Tiempo y longitud. Que de hecho eso fue lo que hizo Galileo. Relacionó el tiempo con la longitud. La longitud que se desplaza el objeto cuando cae y el tiempo que transcurre en esa caída. Mencionamos que históricamente el primero que describió ese fenómeno fue Aristóteles. Que por cierto ya usó una tercera cantidad para relacionar con ese fenómeno de caída. ¿Cuál fue la masa? Él hablaba de objetos pesados y objetos livianos. ¿A cuál de esas tres cantidades se refiere ese concepto o propiedad de la naturaleza? ¿Cuál? A la masa. Decía Aristóteles que si importara la masa todos los objetos caerían igual. Es decir, no habría una función o una relación entre la masa y la caída. No habría relación entre esas dos cantidades. Es algo que decía Aristóteles. Aristóteles decía, no hay relación entre la masa. Vamos a poner M, que es el símbolo de la masa. Voy a poner D como el símbolo de la longitud, aunque la longitud tendría que ser L, pero la longitud es una medida de distancia. Y el tiempo lo voy a poner como T. Símbolos de esas tres cantidades. Entonces decía Aristóteles, no hay relación entre la caída, cualquier cosa que sea sea, la voy a poner como C, caída. Y la máscara, no hay relación entre la caída. Es lo que decía Aristóteles. Sin embargo, como mil tiempos años después, Galileo dudó de Aristóteles, no creyó en Aristóteles. No respetó a Aristóteles. Hasta antes de eso, todo el mundo decía que el mundo se comportaba de acuerdo como hacía Aristóteles. Porque Aristóteles era la autoridad. El más grande filósofo griego de la Antigüedad. Era toda una autoridad en la descripción de la naturaleza, en la filosofía, en el conocimiento sobre la naturaleza. Y como lo dijo Aristóteles, ¡ah, es verdad! Dicen que Galileo fundó la ciencia experimental. En ciencia hay un principio fundamental, además de cantidades fundamentales. El principio fundamental en ciencia es no hay autoridad. Los científicos son anarquistas porque no respetan a la autoridad. No consideran a la autoridad como el válido. El principio fundamental para describir a la naturaleza. El principio fundamental para describir a la naturaleza es la evidencia. No la autoridad. Conocemos a la naturaleza con base en los hechos que podemos medir y que podemos verificar, de las cuales podemos verificar esa medición. Y al verificarla podemos repetir la medición. Podemos reproducir la medición. Tengo que levantar la voz porque hay un ruido ya fuerte. Nos están detenando, Fabi. Y están contribuyendo al cambio climático a veces. Entonces, le damos entonces no una autoridad que nos diga si hay o no relación entre dos cantidades, sino que necesitaríamos la evidencia que obtenemos al observar y medir lo que observamos. Entonces, ¿cuáles son las dos cantidades que debo medir para confirmar si efectivamente el historial de ellos tenía razón? ¿Con la evidencia y no con la autoridad? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esas dos cantidades? Tengo tres. ¿Cuál es su suerte? Necesito dos para empezar. ¿Cuáles serían las dos cantidades? ¿Cuáles serían las dos cantidades? Primero, el tiempo en la opción. ¿Hay relación entre el tiempo y la longitud? ¿Y el cambio en la posición y el espacio entre dos cantidades? La longitud es el espacio entre dos puntos. ¿Cuáles son los puntos? Vamos a decir, este punto y el fe. Saquen sus derroques y miran el tiempo que tarda en caer. Tres, dos, uno. Y no tiene caso que se me hagan el reloj porque no van a ser capaces ni siquiera. Ya habíamos visto antes que la genialidad de Galileo fue cambiar la caída rectilínea vertical con una caída rectilínea más medible, menos rápida, más lenta y final. A través de eso, Galileo pudo llegar a estos números. Apuntemos. ¿Cuáles son esos números? Tiempo. Primero, el tiempo. ¿Cómo midió Galileo el tiempo? Sacó su reloj. Sacó su celular. ¿Cómo lo midió? ¿Qué es esto? Un palo. ¿Qué está sucediendo con el palo? Está oscilando. Y a los objetos que oscilan de esta manera les llamamos ahora sí péndulos. Un movimiento pendular o de péndulo. Un movimiento de oscilación. Fue algo que a Galileo le llamó la atención, tal vez porque vivía en Ocaras, Italia, donde se regían por lo que decía el Papa, el Santo Pontífice, el mejor hipoteto, el Santo Papa. Y cuando llaman a misa, ¿qué hacen para llamar a misa a la gente? Sonar las campanas. Y al sonar las campanas, en los templos, en las parroquias, en las papeles hay diferentes campanas. Hay grandes, pequeñas, las grandes suenan bom, 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 bom. Y las pequeñas suenan tilín, 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 ¿no? Y de hecho las son así. Bom, 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 y tilín, 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 tilín. Las pequeñas tienen un sonido agudo. Las grandes tienen un sonido grave. Pero no solamente hay esa diferencia en el tamaño. ¿Cuál es la otra diferencia? El tiempo entre que el badajo golpea uno u otro extremo de la campana. En las campanas grandes, el tiempo que tarda en golpear los extremos de la campana es mayor que en las campanas pequeñas. Es decir, la oscilación parece que está relacionada, el tiempo de oscilación está relacionado con el tamaño de la campana. No es con el tamaño de la campana. Mientras más grande la campana, el badajo tiene que ser más largo, ¿no? Si la campana es pequeña, el badajo es más corto. Lo que encontró Galileo es que el tiempo de oscilación depende de la longitud del pendulón. De esa manera ayudó a hacer mejor relojes. Mientras, para poder medir el tiempo de oscilación, lo que hacía era mantenerse frío, tranquilo. Como no había quincea de ruido afuera, es un buen trabajo, no se ponía... Yo estaba tranquilo. Y entonces podía contar las pulsaciones. Contar su pulso. Y usar su pulso cardíaco como reloj. Como medidor de tiempo, como cronómetro. Y de esa manera pudo determinar este principio. El periodo de oscilación de un péndulo, veo que el periodo de oscilación de un péndulo está en función de la longitud del péndulo. Mientras más largo, el péndulo mayor el periodo de oscilación. Es decir, hay una relación directa. A menor longitud del péndulo, más pequeño el número de longitud, más pequeño el periodo. Es una relación directa. Hay una función directa entre cantidad. De esa manera ya podemos medir tiempo con confianza. Podemos reproducirlo, podemos repetirlo y obtener el mismo resultado. Vamos más allá de la historia. Ya no es porque me crean, sino porque hacemos la experiencia. La podemos verificar. ¿Cuál era la otra cantidad que necesitábamos medir? Longitud. Y esa la podemos medir con un parro, con el... De aquí a acá, ¿cómo le llamamos? Codo. Así medían los egipcios. Medían en codo. Así han de medir en Monterrey. En algún momento, para los objetivos más cortos, alguien dijo el pulgar del rey. Y la cantidad se llama... Pulgar. Así es, cuando los objetivos son un poco más grandes, el pie del rey. Y la unidad es el pie. Hay por ahí otra... Inglesa, también. Le llamamos unidades inglesas a la pulgada, al pie. En longitud, ¿cuál sigue? La yarda. ¿Qué es una yarda? De cerveza. No, 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 no. ¿Se han tomado yardas de cerveza? Yo lo dudo. No, ¿verdad? Había un lugar donde sí la servían. Creo que ya no existe. Desafortunadamente. Era este... El Rainforest Café. Servían yardas de cerveza. Eran dos vasos de este largo. La yarda era... Era... Ya después se redefinió. Era la longitud entre el dedo... El extremo del dedo medio del brazo de un rey. No recuerdo cuál. Y su nariz. Era esta longitud. Tenía el brazo un poco largo. El brazo largo de la ley del rey. ¿Sí? Más largo, más longitudes, más extensas, sería... La milla y también la tuya. ¿Cuánto es una milla? No lo sé. Hubo otras unidades que se usaron. Incluso hay por ahí hasta novelas que llevan el título. En el título es para esa cantidad de longitud. ¿Cuál es? Las lenguas. No las lenguas, las lenguas. ¿Y la novela cuál es? 20.000 lenguas de Vianes Marino. Autor... Julio Verde. Julio Verde. ¿Ya leyeron? No. Lean. No hay estudiante de ciencias que no se aprecie de cero de que no haya leído la... Ok, bien. Entonces, finalmente, después de la Revolución Francesa... Bueno, en la Revolución Francesa lo que pasa es que se tira al rey, se quitan a los reyes como escala para medir las cosas de longitud, por ejemplo. Ya no es el pie del rey, ya no es el pulgar del rey, ya no es el brazo del rey. Ahora es la Tierra. Y la cuadragesimo, millonésima parte de la circunferencia terrestre se considera como la unidad de medida, de longitud. Es el metro. Sin embargo, después se dan cuenta que cuando ya miden bien la Tierra, pues no coincide. Y entonces dicen, bueno, es el patrón que hicimos en la supuesta circunferencia de la Tierra, que está en París. Actualmente está redefinido el metro, pero básicamente es la idea original. Se toma una cantidad natural, una proporción de la circunferencia terrestre, para establecer la unidad internacional de longitud. Con esa unidad de longitud podemos ya tener una cantidad estándar, repetible, por cualquier persona, no importa donde se encuentre. Antes el problema era que decían, bueno, la unidad de medida es el pie del rey, y si el rey tenía la pata más larga y su hijo tenía la pata más corta, entonces cuando llegaba el nuevo rey, pues cambiaba la unidad de longitud. Y no se podían repetir las mediciones que salían. Necesitábamos una cantidad de estandarizada, una cantidad estándar que no cambie de acuerdo a los caprichos o la herencia de la gente. Después, que son las cantidades fundamentales, las unidades para las cantidades fundamentales. Entonces, la longitud es el metro, y esa cantidad, por supuesto, no existía en tiempos de Galileo. Él mide con su pulso cardíaco la longitud del péndulo y la oscilación del mismo. Pero ya puede medir tiempo de alguna manera, mide longitudes de alguna manera, y a través de esos instrumentos de medición, de tiempo y longitud, busca la primera relación en el fenómeno de caída. Gravitación le decían antiguamente. Cuando alguien caía, le decían, gravitó, salud. Cuando alguien estornaba, le decían, salud. Pero cuando alguien caía, le decían, gravitó. Gravita es un sinónimo de caer. Entonces, la gravitación es caer. Así Galileo, entonces, determina la gravitación, la forma en la que gravitan los objetos, la forma en la que caen los objetos, relacionados con estas dos cantidades. Tiempo y distancia. Vamos a poner los resultados de lo que observó Galileo en unidades modernas, unidades internacionales. Y los números son estos. Déjenme botar aquí para que se vean con la tabla de datos que tengo acá, que la encuentran en internet, en el sitio web de la NASA. La referencia, siempre necesitamos las referencias. www.grc, no es Grupo Radio Centro. Es el Glenn Research Center, Centro de Investigaciones Glenn, de la NASA no es Narcóticos Alucinógenos Sociedad Anónima sino la National Aeronautics and Space Administration National Aeronautics and Space Administration del gobierno de los Estados Unidos vamos a decirles como todo esta es un poco larga pero vale la pena cada 12 curiosamente esto dice que es una página web para niños de Gilder a primaria bueno, secundaria pero tienen datos muy útiles para nosotros que estamos en la universidad estudiando matemáticas ahí está le falta una si no, no habla ¿qué van a encontrar ahí? van a encontrar estos datos movimientos de caída de objetos como caen los objetos cuando gravitan y vienen en unidades les digo internacionales el tiempo y la distancia tiempo en segundos la distancia en metros de un objeto que puede ser una pelota puede ser ojalá 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 no un avión cuando caen en un punto arbitrariamente cero ¿bien? de ahí la distancia cuando está en el punto cero es cero por supuesto en el origen ahí mediríamos al revés de como tenemos el sistema cartesiano donde diríamos de arriba para abajo ¿bien? normalmente medimos las longitudes verticales de abajo hacia arriba en este caso arbitrariamente vamos a medir de arriba hacia abajo ¿cuál sería el siguiente tiempo? un segundo al primer segundo el objeto que caiga se ha desplazado 4.9 metros en el segundo segundo los vamos a tener aquí datos hasta 8 segundos 1,2,3,4,5,6,7,8 esto les digo que lo pueden hacer ustedes en casa no digo que deben caer aviones ¿no? de juguete sí y pueden ver cómo caen si no hay algo que impida la caída ya vimos que cuando dejamos caer una hoja de papel de repente cae diferente ¿por qué hay algo que impide que caiga? ¿qué es? el aire con el cual interactúa mucho más intensamente que la pelota o el pulmón o la misma hoja de papel si la hacemos bolita ¿bien? en el segundo segundo ha caído 19.6 segundos no, metros perdón en el tercer segundo 44.1 en el cuarto segundo 78.4 vayan vayan en el quinto en el quinto 122.5 en el sexto 176.4 en el que sigue en el séptimo segundo, 240.1, y en el octavo segundo, 313.6 segundos. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Recuerdan cuando graficamos la clase pasada la curva de crecimiento enviolario? ¿Se parece? ¿De alguna manera o no se parece nada? ¿En qué se parece? Cuando la dibujan, ponemos en el eje horizontal el tiempo t en segundos, y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el eje vertical de distancia en metros, 313, estaríamos 300 metros. 100, 200, 300, vamos a poner acá los 300. 100, 200, 300 sería como por allá. Vamos a poner acá que sean 100, acá 200, acá serían 290, 150, 150, 250 metros, 25, por ejemplo. Ok. En el primer segundo, entonces, en el origen está aquí, 0, 0. ¿Bien? En el primer segundo ha recorrido 4.9 metros, casi 5 metros. 50, 25, tendría que debería estar entre 5. Quiere decir que está por aquí. Pasó de acá, acá, en un segundo. En el segundo segundo, casi 20 metros. Aquí serían 25, 20 es un poco más abajo, es como por acá. A los 3 segundos, 44 metros. O sea, casi 50 por aquí. En el cuarto segundo, 78. Aquí son 75. Acá. Aproximadamente. Un poco más arriba. En el quinto segundo, 122 metros. Aquí son 125, 122, sea como por acá. ¿Sí? Un poco hacia izquierda. Por aquí. 6 segundos, 176 metros. Aquí serían 175. ¿Cuántos dimos? A los 10 segundos. Sí, por acá. A los 7 segundos, 240 metros. Aquí son 250, 240. 7 segundos. A los 8 segundos serían 303, si se ve como por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos observando? Trampa, ya viste el final de la película. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Otra vez estoy usando a Santa Función. En este caso a Santa Caída. libre. Lo que vemos es que parece una curva, no una línea recta. Podemos decir entonces que hay una relación entre la distancia y el tiempo. Conforme pasa el tiempo, aumenta la distancia que recorre el objeto cuando cae. Entonces, podemos decir que la distancia está en función del tiempo. También sucedería si la distancia recorrida fuera equidistante. Imaginemos que fuera algo así. Aproximadamente. Va a ser más fácil si uso mi trazador de funciones y de ejes cartesianos. O sea, mi palma. Mi reglita. Mi reglota. ¿Cuál es la diferencia entre la línea verde y la línea azul? ¿Cuál es la diferencia entre la línea verde y la línea verde? ¿Cuál es la diferencia entre la línea verde y la línea verde y la línea verde? Si fuera, imaginemos así. Lo voy a poner así para no marcar los colores. En las manos por dos. Voy a hacerlo así. Lo voy a atrasar. Aquí es nada más para que no se insimen los programas. Pero es una línea continua. Son tres líneas continuas. ¿Cómo podríamos representar esta roja? ¿Sí o no? No hay relación entre esas cantidades. Entre los puntos rojos para tiempo y distancia no se relacionan. Cambia el valor del tiempo, pero no cambia la posición. Ahí está el objeto. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no pasa. No cambia de pie. No hay una relación entre el tiempo y el espacio. Para ese objeto. Entonces, no hay una función entre estas dos cantidades para este fenómeno. Para este fenómeno. Este sí, ahí está. Y el verde, podríamos decir, aproximadamente, que el verde podría hacer algo como esto. No, eso no. Hasta antes de que caiga. Si el objeto se desplaza 5 metros en un segundo. No, 25 metros en un segundo. 50 metros en dos segundos. 125 metros en tres segundos. ¿Ok? 75 metros en tres segundos. 100 metros en cuatro segundos. 125 metros en cinco segundos. 150 metros en seis segundos. Diríamos que está cambiando la misma longitud en el mismo intervalo de tiempo. Para el caso verde, lo llamaríamos un movimiento, tal vez en línea recta, digamos que es en línea recta, y siempre recorriendo la misma distancia, distancias equivalentes, uniforme. Es una cantidad uniforme la que está cambiando. Que llamaríamos entonces movimiento rectilíneo uniforme. Y es lo que afirma Newton en su primera ley del movimiento. Los objetos tienden a mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que algo los cambien. De hecho, él suponía que los planetes tenían que seguirse, de hecho, en línea recta, a menos que un día algo que les cambiara el movimiento. En ese caso, el sol. De lo que hablamos la sesión pasada. El sol, la gran masa del sol, algo hace que cambia la dirección rectilínea de los cuerpos que giran alrededor de él. Como 300 años después de Newton, finalmente Einstein dijo por qué. Las masas deforman el espacio. Vimos que es como para su amigo, ahora no te llegues y se sienten en el sillón y ustedes se van a hacer. Las masas deforman el espacio del sillón. Algo similar sucede con los cuerpos en el universo. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la línea azul? No es un movimiento rectilíneo uniforme. Podemos decir que es un movimiento, tal vez, en la cabida libre, es rectilíneo. Tiene que ser azul. No, 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 no. Es un movimiento rectilíneo no uniforme. Ya, se ponemos de ahí. Ya quedó no uniforme. Ya, ok. Finalmente, lo que veo cuando se trata del movimiento rectilíneo uniforme. Hay una nueva cantidad que surge de la relación entre estas dos cantidades en el movimiento rectilíneo uniforme. A esa relación entre estas dos cantidades, ¿cómo escribo esa relación de esta relación tiempo con esta cantidad distancia? La relación de esta cantidad tiempo con esta relación cantidad distancia. Puedo escribirlo de esta manera. Hay una relación o proporción de tiempo que sucede cuando cambia una proporción de distancia. Puedo presentarlo en una forma de proporción o razón. Esa cantidad. D está en proporción de T. ¿Bien? Es una cantidad proporcional. La escribo de esta manera. Una cantidad encima de otra cantidad. El cociente de estas dos cantidades. Y entonces, encuentro una tercera cantidad. ¿Y esa cuál es? No, la velocidad. Rapidez, si no digo hacia dónde. Velocidad, si digo hacia dónde. En fícil. Aquí vamos a, como hablamos de matemáticas, vamos a dar la libertad de nombrarla como si nos dé la gana. Velocidad, para ser más precisos. ¿O qué decimos hacia dónde? Entonces, la velocidad es la relación entre distancia y tiempo. Pero a su vez, lo que encontramos es que esto también es una función. La velocidad está en función de la distancia. Pero la velocidad también está en función de el inverso de tiempo. Lo que hago es que aquí las tengo integradas. Bueno, no integradas, pero no usamos esa palabra. Las tengo juntas, relacionadas con un cociente, con una proporción. Entonces, esta cantidad que no está aquí, tenía nada más dos cantidades, tiempo y distancia, o longitud. Tiempo y longitud, son cantidades fundamentales. Ha surgido una cantidad más adicional, porque ya teníamos aquí otra cantidad llamada masa. Esta cantidad se llama velocidad. Es una cantidad nueva que encontramos, descubrimos, existe en el universo. La velocidad es una nueva cantidad para nosotros, en este momento. Que nos permite conocer qué. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo? ¿Rápido o despacio? ¿Cómo cambia de posición un objeto? ¿Rápido o lento? No hay mucho problema si el movimiento es uniforme. ¿Pero qué sucede cuando no es uniforme el cambio de posición en función del tiempo? Es decir, en el caso de la B, verde, esto es un número constante. ¿Cuál es, por cierto? ¿Cuál sería el número constante? D entre T para la línea verde, ahí tienen los valores. Calcúlenlo. D entre T para la línea verde. Tenemos los valores. Un segundo vale 25. Dos segundos vale 50. Tres segundos vale 75. Tendríamos que hacer esta tabla. Tiempo en segundos contra distancia en metros. Denme los valores. Dijimos 0, 0. ¿En un segundo cuánto es? En 5. ¿En 2 segundos? En 3. En 5. En 75. En 4. En 100. Con estos podemos calcular. ¿Cuánto vale B? Es una relación entre dos cantidades, D y T. Puedo hacerlo con estas dos. Sería distancia entre tiempo. 25 entre 1. Y me da 25. Metros entre segundos. La sería B1. B2. Sería 50 entre 2. Y esto es igual a 25 metros entre segundo. B3. 75 entre 3. Esto es igual a 25 metros entre segundo. Decimos entonces que B es constante. También le llamamos inclinación o pendiente. De esa gráfica, de esa recta. ¿Bien? Ok. Podríamos hacer lo mismo con los números azules. Vamos a obtener la primera velocidad. B1 es igual a 4.9 entre 1. Y esto es igual a 4.9 metros entre segundo. B2. 19 entre 2. 19.6 entre 2. ¿Cuánto es? 19.6 entre 2. ¿Ya tiene alguien por ahí? 9.8. 9.8 metros entre segundo. B3. Es 44.1 entre 3. ¿Cuánto es? 14.7. 14.7 metros entre segundo. B4. Es 78.4. 1 entre 4. ¿Y esto cuánto es? 19.6. 19.6 metros entre segundo. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad está en función o cambia cuando cambia el tiempo. La velocidad está en función del tiempo. También cambia. No es una velocidad constante. Es una velocidad variable. ¿Sí? Entonces, el movimiento del lío no uniforme es un movimiento a velocidad variable. Si es una cantidad que cambia, cuando cambia a otra, ¿qué puedo hacer? Platicarla. Y ahora voy a cambiar en el eje de las horizontales. Sigue siendo tiempo en el eje vertical. Va a ser ahora velocidad. Los números tenemos. ¿Bien? Vamos a tener que pintar otra gráfica. Otro sistema cartesiano. Necesito cuatro puntos. Tiempo uno. Cuatro punto nueve. ¿Cuál es el máximo? Diecinueve. No casi veinte. Podemos decir que esto es diez, veinte. Aquí que sea diez. Y aquí que sea veinte. Aquí sería cinco. Y aquí sería quince. Aquí sería dos punto cinco, etc. Bien. Ok. Entonces. Bien. Cuando ha transcurrido un segundo, la velocidad de cuánto es? Cuatro punto nueve. Casi cinco. Ahí está. La velocidad. Cuando han pasado dos segundos, ahora son nueve punto ocho. Casi diez. Cuando han pasado tres segundos, catorce punto siete, casi quince. Cuando han pasado cuatro segundos, diecinueve punto seis, casi veinte. Están un poco chocos los puntos, en realidad. Pero lo que uno obtiene es... Quedó un poco delgadita, pero ahí se ve. ¿Qué es? Una línea recta. Para esta, donde tenemos... De hecho, más, la voy a escribir diferente. La voy a escribir con negro. La velocidad está en función del tiempo. La velocidad está en función del tiempo. Lo que encuentro es que hay una relación constante entre la velocidad y el tiempo. Y surge, entonces, una nega cantidad. Que sería... V entre T, que equivale, vamos a decir, lo voy a poner acá, a la relación entre la velocidad y el tiempo. Como lo hice antes, hace rato por la distancia, queda la cantidad azul o verde. Y aquí, esta gráfica negra, recuerden que es de velocidad. La relación o proporción, velocidad entre el tiempo, me da esta pendiente, esa inclinación. Y esto, ¿cómo se llama? Aceleración. Por eso es que tenía razón cuando mencionaste que la línea azul es un movimiento rectilíneo, no uniforme, al que dijiste que es un movimiento acelerado. Entonces, el movimiento rectilíneo no uniforme, o el movimiento de velocidad variable, es igual a un movimiento acelerado. En cambio, el movimiento rectilíneo no uniforme, es un movimiento no acelerado. Todo esto relacionando cantidades que podemos medir. Con relativa facilidad. Necesitamos un medidor de tiempo, un cronómetro, y necesitamos una regla, una cinta métrica, una cinta para medir los números. Incluso lo podemos hacer midiendo ángulos, y a veces lo hacemos de esa manera. Finalmente, necesitamos medir longitud y tiempo. Y surgen nuevas cantidades. Velocidad es una, aceleración es otra. Lo curioso, y luego lo que encontró Galileo, y demostró que ahora, efectivamente Aristóteles no tenía autoridad ni evidencia, la evidencia nos muestra que los objetos cuando caen, no dependen de la masa. No dependen de la masa. Sin embargo, sí hay otros fenómenos que dependen de la masa. Y mencionábamos que lo que observaba Galileo es que los objetos caen acelerados, caen cuando se acercan a la tierra cada vez más rápido, que es similar a lo que habían observado los asirios, y los babilonios, y los sumerios, y los egipcios, y los mayas, y los incas, que los planetas, esas estrellas errantes, se mueven de repente cada vez más rápido, se detienen, se detuvo. Y luego van otra vez cada vez más rápido, se aceleran. Solo que a diferencia de cuando un objeto cae a tierra, en la tierra, cuando un planeta cae hacia el sol, afortunadamente, a menos que vaya en trayectoria hacia el sol, y eso fue lo que escribió Kepler, ahí está el sol, 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 y si, totalita, no, cuando están lejos, se mueven despacio, conforme se acercan al sol, fum, fum, aquí, se aceleran, y qué es lo que hay aquí, una distancia más corta, y una masa más grande, entonces, finalmente parece que la caída libre, si depende de la masa, pero de la masa, la relación de la masa entre los dos objetos que caen, que están relacionados, que cae sobre uno, sobre el otro, eso es lo que describió Newton como fuerza, la cual, a su vez, es una función, que depende de la masa, pero no de una masa, esa fuerza gravitacional, depende del producto de dos masas, depende de manera inversa, del cuadrado de la distancia, y depende de un número constante, llamado constante gravitacional, finalmente, es otra, es otra, función, es una función, que depende de varios números, por eso podemos decir, que una función, es una relación, entre cantidades, al menos entre dos, pero puede ser, entre muchas más, ¿cuántas cantidades tenemos aquí? una, la que depende de, o está relacionada con, una, dos, tres, y cuatro cantidades, por eso que decimos, que una función, es una relación entre, al menos dos cantidades, hay una forma más simple, de esta, de este fenómeno, que relaciona, de hecho, el movimiento, cuando depende, movimiento, cambio de posición, y se relaciona, con la masa, ¿la conocen? la segunda, de Newton, la segunda, de Newton, la aceleración, que es, velocidad entre el tiempo, y la velocidad, es distancia entre el tiempo, entonces, aquí está, y se lo está, y las formas, de las gráficas, o de las funciones, pueden ser diferentes, pueden ser líneas rectas, pueden ser, curvas, esta curva, les preguntaba yo, ¿a qué se parece? a la curva de crecimiento, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo, las curvas de crecimiento, que, ya, deben haber graficado? ¿qué hay algo que está provocando, que los organismos crezcan, hay fuerzas, y esas fuerzas son, están, en los nutrientes, están, en el metabolismo, ¿por qué? en este caso, se trata de una sola fuerza, que es la fuerza gravitacional, que es la que hace que los objetos caigan, de manera acelerada, por cierto, a una aceleración constante, y aquí está, la aceleración es constante, no va ahí, es un fenómeno, un fenómeno de sentido, bastante aburrido, no cambia la aceleración, es una sola curva, que tiene esta relación, ¿qué sucede, con las curvas de crecimiento, en los sistemas biológicos? es, son, se describen, con una sola curva, revisen sus gráficas, ¿es una sola curva? o son, varias curvas, son varias curvas, intenten, hacer una sola gráfica, de crecimiento, desde que se es, ese embrión, de 12 semanas, hasta que tiene, 16 años, ese embrión, ya no es embrión, de hecho, ya no se llama embrión, ¿eh? se llama Juan, lo que observamos, es que, no es una sola curva, sino que, son varias, y que nos están diciendo, esas curvas, que hay, fuerzas, biológicas, que son las que están provocando, el cambio, en el, vamos, hasta ahí aplican, las, las leyes de Newton, vamos, no tanto como movimiento, sino como cambio, como tasas de cambio, como razones de cambio, ¿por qué, incluso, en la, en el, aparentemente simple, crecimiento, embrionario, pues no hablamos de crecimiento, no hablamos de desarrollo, embrionario, ¿por qué no es una sola, trayectoria curva? Empieza, de esta manera, más o menos, luego, ¿qué sucede? ¿sigue así? Cambia, diríamos, la velocidad, está creciendo, de mejor espacio, luego, cada vez más rápido, más rápido, ¿qué sucede? ¿qué pasa con la relación, de masa, contra tiempo? Disminuye la, inclinación, o la pendiente, podemos hablar, incluso, de velocidad de crecimiento, solo que la medimos, en masa, por ejemplo, o quizá, en longitud del embrión, e incluso, ambas cambian igual, tampoco, de hecho, lo que estamos viendo, es la transformación, de un organismo, que pasa, de tener una forma, de ser un tipo de organismo, a ser otro organismo diferente, y eso sucede, al menos, en el mundo animal, con todos, los desarrollos embrionarios, no es lo mismo, un renacuajo, es una ranquia, el renacuajo, es estrictamente, acuático, y respira, por medio de, ¿qué órganos? Branquias, en cambio, ya el anfibio, completamente desarrollado, como adulto, ¿cuál es el órgano de respiración, el órgano, que usa para la respiración, pulmones y piel, pero ya no tiene branquias, ya ni hay branquias, no es lo mismo, un renacuajo, con una rama, no es lo mismo, un embrión, con un adolescente, de 16 años, aunque algunos lo duden, y eso es un concepto, muy importante, porque nos permite, definir la naturaleza, con base en evidencia, y no con base, en lo que alguna autoridad diga, es lo mismo, un embrión, de 12 semanas, que uno de 20 semanas, y uno de 24 semanas, es casi como si fueran, organismos diferentes, pero producto, o consecuencia, de un proceso, biológico, algo similar, sucede en la evolución, entonces, es difícil, interpretar, de manera simple, o simplona, los fenómenos naturales, cuando son, más complejos, que una simple caída de él, pero para eso, nos ayuda la matemática, para tratar de entender, un poco mejor, cuando un, sistema, es una cosa, y cuando ese sistema, ha cambiado, un cambio en la función, o en la forma de la función, muy probablemente, nos está hablando, de un cambio importante, en el fenómeno natural, y vamos a pasar, a un ejemplo, que no tiene nada, de biológico, por el momento, pero que, necesito introducirlo, como una forma, de función, muy chistosa, y para eso, voy a, multiplicar un poco, voy a borrar, por aquí, voy a borrar, estas órbitas, y voy a, borrar estas gráficas, porque voy a usar, entonces voy a, multiplicar un poco, el plano cartesiano, es más, si pueden, entren en el, al grupo de Facebook, porque hay una, lámina que puse, para la sesión de hoy, y voy a trazar, un eje, horizontal, o de X, diferente, lo voy a pasar, por, por aquí, todo está bien, es, es, este palo, está cada vez, más paliado, se seca, y se empieza, a pulgar más tarde, ya que en algunos años, se deshidrata, entonces las cifras, eliminas, se hacen, se puede hacer, ok, vamos a poner la escala, uno, dos, ya encontramos, la, la imagen, es una, es una página, de un libro digital, y lo que, vamos a usar, es una, ecuación, o función, está ahí, escrita, vamos a poner esto, ok, este va a ser nuestro cero, y ahora tenemos, simplemente, X, y, la función, es, la función, es, es esta función vamos a ponerla así y es igual es una función racional porque es una función proporcional es una relación entre dos funciones a su vez una función está en el numerador que es x cuadrada menos ¿me la dictan? 5x más 4 y está relacionada en proporción con otra función que es x menos 1 de hecho esta que es una función a su vez depende de dos funciones una función cuadrática o de segundo orden que es la que está en el numerador y una función lineal que es la que está o de primer orden y esta que está en el denominador alguien diría bueno es que esa cosa está muy fea podemos simplificarla podemos factorizarla y de la factorización surge la que está arriba a la derecha en la imagen ¿cuál es? y es igual a paréntesis x menos 4 x menos 4 se cierra paréntesis y se abre otro x menos 1 x menos 1 entre x menos 1 factorizamos el numerador alguien diría bueno un profesor de matemáticas unicorriente unicorriente un matemático unicorriente diría bueno tenemos x menos 1 en el numerador x menos 1 en el denominador se van ¿a dónde? no, no se van a ningún lado ahí sigue simplemente lo que tenemos es que esto entre esto la proporción es 1 la proporción de x menos 1 entre x menos 1 es 1 y 1 por lo demás me queda lo demás finalmente la resolución de esta función o ecuación es x menos 4 y es igual a x menos 4 bien tabulemos tabular esa es una tabla una tabla de x y y comencemos con valores negativos se puede dado que no es un fenómeno natural es una función cualquiera podría no existir en la realidad así como el modelo tolemaico es un modelo matemático precioso que no existe en la realidad no hay esferas de cristal en el espacio por ahí han encontrado planetas de diamante pero no hay esferas de cristal vamos a poner cuando x vale menos 3 ¿cuánto vale y? para x y igual a x menos 4 estabulemos esta es más vamos déjenme poner la función este la función función factorizada y es igual a x menos 4 tenemos x y y menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 y 3 para tener la simétrica en y ¿bien? no en x pero no cuando x vale menos 3 estaré para acá ¿cuánto vale y? ¿cuánto? menos 3 menos 4 menos 7 ¿cuándo x vale menos 2? menos 2 menos 4 menos 6 ¿cuándo x vale menos 1? menos 5 ¿cuándo x vale 0? menos 4 menos 4 ¿cuándo x vale 1? menos 3 ¿cuándo x vale 2? menos 2 ¿cuándo x vale 3? vamos a irnos hasta 4 para atravesar el eje de las x ¿cuándo x vale menos no? ¿cuándo x vale 3? sería menos 1 ¿cuándo x vale 4? y vale 0 ¿qué decir? cuando x vale 4 y está aquí cuando x vale 3 y vale menos 1 cuando x vale 2 y vale menos 2 cuando x vale 1 y vale menos 3 cuando x vale este 0 y vale menos 4 y así sucia de hecho podríamos entonces trazar esta función de esta manera así ok ahí está esa función azul ¿bien? y igual a x menos 4 la función azul es una función lineal es una línea recta digamos que es como la el movimiento rectilíneo uniforme y una pendiente constante una pendiente que no vaya un movimiento rectilíneo uniforme vamos a graficar y la vamos a hacer en negro o con negro la función original recordemos que esta función y igual a x menos 4 es consecuencia de haber factorizado la función original que está muy fea no se ha hecho cuadrática ¡ay! que miedo no a ver sabemos que esto es cierto porque si multiplico estos dos binomios x por x me da x cuadrada x por 1 por menos 1 no menos 4 por x me da oh bueno menos 4 por menos 1 me da más 4 y este por este y este por este me da menos 5x ¿si? ok 4 por x y menos 4 por x y menos 1 por x me da menos 5x ok vamos a graficar a tabular entonces comenzamos por tabular x y de la función negra la original la primera cuando x vale menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 y 4 los mismos cuando x vale menos 3 ¿cuánto vale qué? sustituyan menos 3 al cuadrado menos 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 3 por 5 menos 15 más 4 entre menos 4 y eso me va a dar menos 7 menos 2 al cuadrado es más 4 menos 2 por 5 me da por menos 5 me da más 10 etcétera tan 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 me va a dar menos 6 ¿sí? menos 2 por menos 2 menos 1 de la menos 3 sería el número 2 entonces el número 2 menos 1 sería menos 1 al cuadrado sería más 1 menos 1 por menos 5 me da más 5 más 4 entre menos 1 menos 1 menos 2 me va a dar menos 5 cuando x vale 0 pues queda nada más 4 entre menos 1 menos 4 cuando x vale 1 tengo 1 al cuadrado 1 menos 5 por 1 me da menos 5 más 4 entre 1 menos 1 0 me queda algo entre 0 aquí puedo poner este punto aquí puedo poner acá de hecho podría poner este acá también puedo puedo obtenerlo también cuando tengo más 2 2 al cuadrado que sea 4 menos 10 más 4 entre 1 me va a dar este menos 2 cuando x vale 3 me va a dar menos 1 y cuando x vale 4 me va a dar 0 es decir estos puntos sí los puedo graficar pero este de aquí cuando x vale 1 cuando x vale 1 yo para la función original me quedaría y igual a n entre 0 si x es igual a n ¿cuánto es entonces y? y no lo puedo definir no existe es como un fantasma o es más bien para la función negra es un hoyo hacia otra dimensión y esa dimensión es como siempre es decir aquí no está definida la función f está indefinida no tiene un valor puede x puede valer 0 puede valer menos 1 puede valer 2 pero no puede valer 1 puede valer un punto 5 y tendrá este valor puede valer 1 punto 5 y tendrá este valor correspondiente a estos valores de y puede valer punto 99 y tendrá este valor y puede valer 1 punto 1 y tendrá este valor en y pero no puede valer 1 eso lo que dice es que tiene un límite la función el límite es 1 no puede llegar a 1 ahí está el límite la frontera el muro build out wall la frontera la frontera no